Imelda Lisset Ledesma Carvajal nació en Guadalajara, Jalisco. En la actualidad estudia el sexto semestre de la licenciatura en letras hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Se interesa por la teoría y el análisis literario, los estudios feministas y la creación literaria, en particular la narrativa. Sus autores favoritos son María Luisa Puga, por su forma tan particular de narrar la cotidianidad, Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, porque rescatan fragmentos de la realidad violenta y vuelven al lector hacia el horror, Juan Rulfo, uno de sus primeros autores, y Silvia Platt, tanto como Oscar Wilde. Ha recibido premios de creación literaria, como el sexto concurso literario Lubina Joven 2016, y ha publicado poesía y microficción en revistas como Vaivén, publicación del CEMS, e Imen, revista digital independiente. Esta tarde, Imelda analizará el funcionamiento narrativo y el discurso en Conservas, de Samantha Schweblin. Además, revisará los elementos extraterrestres que se relacionan con el tema principal, la maternidad no deseada y el aborto narrados desde las fronteras de lo real y lo fantástico, en donde los elementos como el tiempo, el espacio y el narrador juegan un papel fundamental para la configuración de la obra. Bienvenidos.